Pero ve, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la... ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Sí, 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 sí Pero ve, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la... ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y eso sí, 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 es así Con du se escribe el diente Con du comienza el diente Con du diente es Pero ve, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la du ¿Qué será, qué será, qué será? Doctor, di, 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 eso sí, sí, sí Eso sí, 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 sí Con du comienza el diente Con du empieza el diente Con du, doctor, el... Pero ve, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la du ¿Qué será, qué será, qué será? Delphín Sí, 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 delphín, sí, 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 sí Si es así, con du comienza del fin Con du es del fin Con du del fin es Pero ve, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la du ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Dinero! Sí, sí, eso sí, sí, sí Eso sí, 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 se escribe así Con du dinero es Con du escribe dinero Con du dinero es